¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los estilos nuevos de la temporada 8. Este estilo se llama Arena del Desierto. Les voy a enseñar cómo conseguirlo y también el estilo escorpión. Así que vamos con el intro y les enseño a sacar estos dos estilos nuevos. Antes que nada, para poder hacer esto vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado no va a salir nada de esto. Entonces una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí vamos a una partida. Bueno amigos, una vez que estamos ya en la partida vamos a venir a esta zona que es a la izquierda del parque placentero. Ahora es esta zona y es que aquí vamos a encontrar nuestras botes de pintura. En este caso vamos a tener que entrar a este tubo que es bastante interesante que nos deja flotar y vamos a seguir el recorrido. Así que vamos a tomar todas. Ahí está, tomamos el primero. Tomamos el segundo. Y ahora vamos por el tercero. Nosotros una vez que tenemos todos los estilos, digo todos los botes ya tendremos el estilo desbloqueado. Únicamente tendremos que salir de la partida y una vez que estamos en el lobby nos van a dar nuestra recompensa. Así que vamos a hacerlo. Ahí está, arena del desierto. Este es el estilo que acabamos de desbloquear. Y aparte vamos a ver que ya podemos comprar nuestro nuevo estilo escorpión. Espero este video les haya gustado y les haya servido. Ya saben que si fue de su ayuda me ayudan mucho también ustedes dejando su manita arriba o compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer esto y tener sus estilos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.